Hola a todos, soy Susi. Bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a realizar operaciones con números enteros y vamos a ver concretamente cómo podemos hacer las multiplicaciones y las divisiones. Así que vamos a ponernos a ello. Aquí tenéis en la pizarra la ley de los signos para multiplicar y dividir. Lo llaman ley de los signos, seguro que os suena, lo típico que el profesor te enseña y te pone en la pizarra, más por más, más por menos, menos. Pues eso tenéis que saberlo para hacer las multiplicaciones, sobre todo para saber el signo, las multiplicaciones y las divisiones también. Pero es muy fácil, una vez que os sabéis cómo van las multiplicaciones, las divisiones van igual. Si tengo más por más, va a ser positivo, pues la división es igual. Más entre más también va a ser positivo. Entonces, una vez que te aprendas lo que es la tabla, te vale tanto para multiplicar como para dividir. Así que, menos trabajo. Os voy a enseñar también una regla fácil. Para no aprenderos todo esto y diga ¡Ay, madre mía, me toca aprender! Es muy fácil. Si dices esto, dices Si tengo dos signos iguales, me va a dar siempre positivo. Dos signos iguales, positivo pues. A signos iguales, de resultado positivo, como veis. Y a signos distintos, resultado negativo. Y ya está. No hace falta aprender de todo esto. Así que, así podéis ver lo fácil que es. ¿Vale? Bueno, vamos con algunos ejemplos y vamos a practicar esta ley. Aquí, más dos por más cuatro. Tenemos dos signos iguales. Entonces, ¿qué signo predomina? El positivo. Uy, qué mal. Y, ah, por cierto, para el valor lo que hay que hacer es multiplicar si es una multiplicación y dividir si es una división. Entonces aquí tenemos dos por cuatro, ocho. Os he puesto el mismo ejemplo, pero cambiándole los signos, ¿vale? Menos dos por menos cuatro. ¿Hay signos iguales? Sí. Pues ponemos el más. Y ahora, para el valor multiplicamos. Dos por cuatro, ocho. Anda, mira, da lo mismo, ¿veis? Y aquí tenemos más dos por menos cuatro. Tenemos signos distintos. Hemos dicho que a signos distintos hay que poner negativo. Pues venga. Y dos por cuatro, ocho. Anda, mira, aquí sale distinto. Vamos a hacer ahora algunas divisiones, ¿vale? Para que veáis que sigue el mismo proceso. Tenemos más dieciséis entre menos cuatro. Son signos distintos. A signos distintos, negativo. Y el valor es la división. Pues dieciséis entre cuatro, cuatro. Vamos a hacer este. Menos dieciséis entre menos cuatro. Tenemos signos iguales. A signos iguales, ponemos positivo. Y dividimos dieciséis entre cuatro, cuatro. Y ya el último ejemplo. Menos dieciséis entre más cuatro. Tenemos signos distintos. A signos distintos, ponemos negativo. ¿Veis qué fácil? Y dividimos los valores. Dieciséis entre cuatro. Como veis, es mucho más sencillo de lo que aparentemente nos puede resultar cuando nos presentan de repente esa tabla o esa ley de los signos. Así que ánimo, practicarlo mucho. Ya veréis que enseguida pilláis el truco. Espero que este vídeo os haya ayudado y que os haya gustado. Si es así, os invito a que le deis a un me gusta. Y os recomiendo ver el vídeo, si no lo habéis visto, de sumas y restas con números enteros para luego saber hacer operaciones combinadas. Chicos, mucho ánimo con las matemáticas. Aprended mucho, practicad mucho y nos vemos en la próxima.